PINIPONACCIÓN ¿Cómo? ¿Por qué hablo como un pinipon buceador? Daniel, ¿qué has hecho? ¡Saca este espíritu de mi cuerpo! En Mixópolis van a celebrar Halloween y también se va a torcer todo, porque saldrán mal todas las cosas. Del revés, una catástrofe. Aquí el ex piloto de helicóptero de la policía de Mixópolis. Queridos habitantes, el ayuntamiento invita a todos los ciudadanos a celebrar Halloween en el estadio de fútbol. Acudid con disfraces. Habrá un concurso y ganará el grupo de monstruos más votado, que gane el mejor. Hoy que Mixópolis celebra Halloween, os he llamado porque he inventado un cóctel que os transformará en los monstruos más honrendos. Y nuestro grupo ganará el concurso de disfraces. Será un mix and match horripilante. Tenéis que tomar un trago ahora y otro en el estadio de fútbol para que se mantengan los efectos. Esto no será hacer trampa, ¿no? ¡Oh, para nada, Paul! He leído las normas del concurso y se pueden usar cócteles de mix and match para los disfraces. En ese caso tomaremos tu brebaje. A ver en qué nos convertimos. Espero que me toque el hombre lobo. Es mi favorito. ¡Qué horror! Estará lleno de pelos. Un superhéroe vampiro sería algo divertido. ¡Me encantaría ser un zombi de ciudad! ¿Yo puedo elegir algún monstruo rápido y veloz como mi super coche? ¡No! Será algo al azar. ¡Una sorpresa! Aquí tenéis los cócteles. ¡Funciona! ¡Mi experimento funciona! ¡El premio será nuestro! ¡No! ¡Nos podremos llamar los monstruos de gas! Bueno, vale. Nos llamaremos los monstruos de gas. ¡A por el premio del concurso! ¡Bien! ¡Sí! ¡Yujú! Pues yo voy a hacer una travesura. Pegaré el cambiazo del cóctel de la segunda dosis de Halloween y lo cambiaré por este otro en el que pone cambio de personalidad. A ver qué pasa. Un poco tramposillo ha salido Maximiliano, alias The Fast Max. Pero mientras tanto, ¿qué estará pasando con Jorge y Daniel y sus espíritus? Daniel, soluciona esto y quítame la voz del espíritu del buceador que desapareció en el lago el día de Halloween. Y a vosotros, amigos, si se os ocurre algo, nos lo podéis poner por los comentarios. Está muy gracioso, Jorge. Ahora voy a invocar al espíritu del bombero que desapareció en uno de los caseros de Mixopolis. ¡Oye, Timbaco! ¡Espíritu del bombero! Pues yo sigo teniendo la voz del buce, Daniel. Algo ha salido mal aquí. Algo ha hecho mal. A ti. Te ha poseído la voz del bombero y a mí no. Donde las dan, las toman. Nuestros amigos han llegado al concurso y el jurado les ha dado el primer premio. Los monstruos de gas se han hecho con la victoria. Quería dar las gracias al jurado en mi nombre y el de mis compañeros por darnos el primer premio del concurso de disfraces de Halloween gracias a una de mis fórmulas Mix & Match. Gas, ya estás presumiendo, como siempre. Déjalo que disfrute de su momento de gloria, Paul. Los efectos de la fórmula están a punto de desaparecer. Maximiliano, tú fuiste el encargado de traer la segunda dosis del cóctel. Repártela o volveremos a la normalidad y nos quitarán el premio. No, claro, aquí tenéis el cóctel. Bebe, bebe, adelante. ¿Esto qué es? Soy el jefe de policía y me transformo en un caco. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué hago yo de socorrista? Si yo no aguanto a Macbello. Oye, peor es lo mío, que me he convertido en ti. Un vulgar explorador sin modales. Jamás volveré a gustar a las chicas. ¡Qué desgracia! Sofía, no me robes, que he visto que me has quitado algo. No lo he podido evitar. Pienso como una ladrona. ¿Qué nos pasa? Yo solo sé que me he transformado en mi malvado hermano Mach-Man. Lo único que me apetece es invitaros a vosotros dos, ahora que sois malotes, a robar el banco de Mixópolis. El doctor Tecuro y yo nos hemos transformado en brujos. Y somos científicos, no meros curanderos. ¡Ay, algo ha salido mal! ¡Gas! ¿Qué echaste a la fórmula? Además, me duele horrores la cabeza. ¡Y a mí, y a mí! ¡Qué dolor de cabeza! Me dan ganas de daros un brebaje mágico para que se os pase. Vamos hasta mi hospital. Allí os tendré que examinar las cabezas. Chicos, os voy a tener que abrir las cabezas para examinaros. ¿Y eso duele mucho? No. Será como un pinchazo muy rápido y ya está. Vais a tener que ayudarme. Cada uno que tire para arriba y destape su cabeza. Preparados, listos, y ya. Nunca había visto algo tan extraño. Tenéis en el interior de vuestras cabezas un montón de cosas que pertenecen a otros, claro. Por ejemplo, en la cabeza de Pol y Sofía hay botín de cacos. En la mía está el superarma rayo de mi hermano Mach-Man. Y en la mía está el machete de este explorador de pacotilla. ¡Ya sé qué ha pasado! Tenemos utensilios de otras personalidades y por eso cada uno actúa como si fuésemos otros. Me he equivocado de cóctel y he cogido el de intercambio de personalidades, que estaba justo al lado del de Halloween. ¡Alto ahí! ¡Tú no te has equivocado, Gas! ¡Has sido Maximiliano, que ha dado el cambiazo! ¿Y yo? ¿Por qué yo, Sofía? Eres el único que no ha cambiado de aspecto ni de personalidad y en tu cabeza no han aparecido cosas de otros. ¡No hay nada! ¿Me estás llamando cabeza hueca? ¡Te llamo farsante! ¡Tú no bebiste el cóctel y diste el cambiazo! ¡Ja, ja! ¡Ha sido muy divertido! ¡Sí, lo reconozco! ¡Me ha encantado veros a Pol y a ti convertidos en cacos! ¡Maximiliano, estás detenido! ¿Qué te crees tú eso? ¿No sabes aún por qué me llaman TheFastMax? Porque soy el más rápido. Atrápame si puedes, me voy en mi supercoche. ¡Tranquilo, Pol! ¡Ya lo cogeremos! Ahora lo primero es recuperar nuestras personalidades. ¡Aquí tenéis el antídoto para recuperar la personalidad! ¡Bebedlo y volveréis a ser los de siempre! ¡Bien, sí! ¡He retojado nuestras identidades! Daniel, ¿te puedes decir al espíritu que está dentro de mi cuerpo que salga? ¡Me siento ahogado! ¡Pero si ni siquiera hay bomberos que salga de mi cuerpo! ¡Yo, sin vos, tu espíritu! ¡Salí de nuestro cuerpo! ¡No! ¡Así no se ha tirado la tabla! ¡Así no se ha ojo! ¡Te lo dije! ¡Así no se ha tirado la tabla! ¡Hay llamado al espíritu del agobro grave! Bueno amigos, mientras nosotros intentamos arreglar esto, vosotros darle a like, suscribiros, dejar vuestro comentario y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!